...y profesiones de la vida. Vamos ahora a un reportaje con el autor Hal Lindsey, quien está en el sitio en donde se sabe que se realizan ritos satánicos. Nosotros vinimos a este lugar aquí en el monte, al este de Los Ángeles, a este lugar que ha sido identificado en el pasado como un sitio donde se han realizado ritos y adorado a Satanás. Frecuentemente en este lugar se han encontrado restos de candelas que se han usado en ritos, y usted puede ver algunos de los artefactos que encontramos hoy. Cruces invertidas, huesos que han sido esparcidos por acá, y varios símbolos satánicos. Pero hay algo también muy inquietante a la luz de lo que vamos a hablar en el futuro, y ese es el pañado de un muy, pero muy pequeño bebé. ¿Sabe? Yo creo que este país está experimentando una seria invasión pagana, incluyendo también un resurgimiento en la práctica de brujería, la nueva era, y lo que vamos a hablar hoy con respecto a la práctica del satanismo. A mediados de los años 60 hubo un resurgimiento dramático en la adoración satánica, comenzando con Anton Lavey y su fabricación de la Biblia satánica, y la fundación de la Iglesia de Satanás en San Francisco en 1966. Yo he visto el crecimiento no solamente en la costa oeste, sino también en el resto del país. Cuando Charles Manson y su grupo en 1969 cometieron este horrible y brutal crimen en casa de Sharon Tate, esto fue hecho todo en conexión con todas las prácticas de la adoración satánica. Esto desencadenó toda una avalancha de crímenes satánicos. Nosotros vimos homicidas y vimos como un crimen tras otro fue descubierto. Muchos crímenes donde elementos de ritos satánicos fueron encontrados, el Pentágono, el 666, y toda clase de cosas que se habían hecho. Pero peor aún, hemos encontrado reportajes en todo el país de animales que fueron mutilados en una forma específica y que muestran de que fueron ofrecidos ritualmente en sacrificios. Hay ahora casos confirmados donde se han usado a mujeres jóvenes para el fin específico de procrear niños para sacrificios a Satanás. Halloween parece ser el día sagrado de los satanistas y ocultistas. Halloween es el tiempo en que en todo el país, en lugares pequeños secretos, en la oscuridad, habrán pequeños bebés sacrificados a Satanás. ¿Usted no lo cree? Para mí es difícil creerlo también. Pero ha habido una aceleración en el crecimiento de la adoración satánica que nosotros creemos y tenemos evidencias de que estas cosas están sucediendo. El satanismo existe en este país como lo existe en otros y es sumamente maligno y está mezclado con muerte, con abuso de niños, con abuso sexual. No es ningún chiste y hay que tomarlo bien en serio y hay que hacer algo. Si ellos pueden en alguna manera ritualmente abusar de los niños o en alguna manera abusar sexualmente de los niños, cualquier cosa para destruir la inocencia de los niños o su confianza o su iluminación por el mundo, entonces ellos lo harán. Una historia trágica que yo he escuchado es donde un niño haya comentado lo que le ha pasado a otras personas y los adultos hayan dicho no seas estúpido, eso no pasa en nuestro país, solo estás inventando historias. No es cierto. El problema que estamos encarando es que las personas de más altos cargos en nuestra sociedad no quieren admitir que esto está ocurriendo. Lo que necesitamos hacer es levantar este velo de malentendimiento y decir que esto es un crimen con el que tenemos que tratar y que no se irá de aquí. Los satanistas quieren reclutar y sabemos que esto está pasando por varios años, que no es nuevo, pero su arrogancia y su terrible forma de reclutar casi no se puede creer. A veces los atraen por medio de las escuelas públicas con fiestas de sexo y droga. Nosotros tenemos una epidemia de jóvenes que participan en un cierto nivel de satanismo. Bueno, eso no significa que todos están sacrificando a seres humanos, pero pueden estar envueltos en una forma de rito implicando la mutilación de animales. Un miembro del Cuerpo de Bomberos me contó que los montes de nuestra área tienen evidencia de estos ritos. Se cree que cuando se mata un animal hay una tremenda fuerza que sale, de la cual se puede absorber. Entonces se matan animales, y esto especialmente en los días santos, tales como Beltán, Zawin, Halloween y Noche Mayo. Hay algo peculiar en los sacrificios, de que si lo haces una vez, lo harás otra vez. Una vez que pasaste la barrera de sacrificar un animal, uno recibe cierta sed de sangre, y quiere seguir haciéndolo. Y yo realmente quería hacerlo. Esta señora con un manto negro pasó adelante con un bebé. Al principio no me percaté de que era un verdadero bebé. Ella lo puso sobre el altar, y el bebé estaba respirando. Y luego el sumo sacerdote tomó el cuchillo de ceremonia, y le cortó el cuello, y puso la sangre en un cáliz. En ese momento yo estaba temblando y a punto de vomitar. Yo no pude creerlo, pero en ese momento yo tenía tanto miedo de que me quedé parada allí. Y cuando me pasaron hacia adelante, pensé que ahora lo van a matar. Entonces me subieron al altar, y en ese momento yo estaba todavía de blanco, y era parte del sacrificio conocido como el de la Virgen Blanca. La misma sangre del bebé fue derramada sobre mí. Y entonces el sacerdote me violó. Y creo que en ese momento el hecho de que todavía estaba viva pasó por mi mente, todavía estás viva. Fue entonces que tuve que firmar un documento con sangre constatando de que nunca revelaría lo que había acontecido. Y si haría, moriría. ¿Hay personas que son sacrificadas? Sí, estoy seguro. Hay muchas cosas por las cuales miraría para determinar un crimen ritualista. O sea, pueden ser señales en el lugar del crimen, un pentagrama, una cruz invertida, otra vez el 666, o una pérdida de sangre del cuerpo, ciertas partes del cuerpo sacadas en cierta forma, son víctimas y son elegidas por razones específicas. Primero, porque no querían acoplarse. Segundo, porque se acoplaron y luego quisieron salir otra vez. Otros, porque se ofrecieron de voluntarios. En muchos de los grupos satánicos, las madres son obligadas a sacrificar a sus propios hijos a Satanás. Y muchas veces, ellas pueden llegar a estar embarazadas resultado de un rito. Y luego ser convencidas de que cuando nazcan no se registra al niño para poder sacrificarlo. De una manera horrible. Y muchas veces se le pide a la madre que lo mate. Algunos de ustedes no van a creer lo que acaban de dar. Ustedes creían de que esto es financiado para ser cierta. Y que no llegue a apretar a Norteamérica. Pero solo piensan algunas de las noticias que tuvimos últimamente. El caso de Matamoros, donde un grupo en México practicaban sacrificios humanos, donde capturaban y sacrificaban a varios jóvenes inocentes. Y piensa en el caso del procededor nocturno aquí en Los Ángeles, donde Ramírez mostraba valientemente la señal satánica, diciendo, ¡Viva Satanás! Mostrando la palma de su mano con el pentagrama. Y luego fue convicto de uno de los crímenes más horribles que hemos visto en nuestra civilizada sociedad. Un caso donde él le obliga a una mujer a decir, ¡Viva Satanás! Mientras que la estaba violando y sodomizando al lado de su esposo, a quien ya había matado. Estas son cosas que fueron hechas como resultado directo, yo creo, de estar envuelto en el satanismo. El verdadero satanista, el satanista puro, está envuelto en actividades criminales y por lo tanto va a tratar de aparentar lo más normal posible para poder engañarte. Son doctores, abogados, maestros y muchas veces personas que están en posiciones de mucha influencia sobre niños pequeños. En una reciente carta a una calificada columnista, Ann Landers, un padre preocupado escribió acerca de un maestro de cuarto grado que pidió a los estudiantes que escriban un ensayo sobre qué es lo que más le gustaría hacer en Halloween. El 80% de sus estudiantes de nueve años respondió que